El Evangelio de hoy nos presenta como que el resumen de una jornada de Jesús, haciendo el bien, curando a los enfermos. Pero hay un detalle muy importante, hermanos y hermanas, la fuerza del contacto. La gente que tocaba solamente el borde de su manto ya se sanaba. Si quieres aprender cómo nosotros también podemos entrar en contacto con Jesús y vencer las enfermedades, vencer los males de ser sanados, Dios, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente humilía. Hemos escuchado ya que Jesús ha hecho muchos milagros. El Evangelio de ayer, Jesús curó la suegra de Pedro, sanó a muchos enfermos. Y la fama de Jesús entonces se esparce por toda la región. No podía más entrar en ningún lugar y cuando entraba la gente quería tocarlo. Hay otro pasaje del Evangelio que dice que la sombra de Jesús curaba a los enfermos. Este es el poder de Dios que vence al mal. La enfermedad es símbolo del mal y Jesús es aquel que viene de Dios para vencer al mal. Imaginemos nosotros tocar el borde de su manto y ser curado. Y nosotros hasta podemos pensar, ¿por qué yo no estuve allá en aquel entonces? ¿Por qué no nací en el tiempo de Jesús? Seguramente también iba a vencer esta enfermedad. Hermanos y hermanas, hoy día nosotros tenemos no solo la posibilidad de tocar el borde de su manto. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de recibirlo en la Eucaristía. Claro que tenemos que crecer en esta espiritualidad eucarística. Claro que tenemos que conocer y saber que ahí está Jesús y que Él también puede sanarnos y curarnos si nosotros los recibimos con fe. A veces los recibimos por tradición, a veces por una obligación y vamos plagiándonos. Ojalá tuviésemos la misma fe de esta gente que va y que no hace falta ni que Jesús les toque, solamente que ellos le toquen el borde de su manto. Y así entonces viven una vida nueva. Aprovechemos de la presencia del Señor, disfrutemos de sus sacramentos y de la iglesia, porque seguramente Él también puede darnos esta gracia de vencer la enfermedad y vencer el mal y tener una vida nueva. No desperdiciemos, acerquémonos a Cristo que es médico y medicina y vivamos la vida nueva con Él. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.